Amorcito corazón, yo tengo tentación, un beso que se prende en el calor, pero es un gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, fiesta contigo, te quiero ver en el querer para soñar. Amorcito corazón, yo tengo tentación, un beso que no quisiera. Amorcito corazón, yo tengo tentación, un beso que no quisiera. Amorcito corazón, yo tengo tentación, un beso que no quisiera. Amorcito corazón, yo tengo tentación, un beso que no quisiera. Amorcito corazón, yo tengo tentación, un beso que no quisiera. Amorcito corazón, yo tengo tentación por ti. Compañero, te mi bien y el mal. Los años los podrá empezar. Amorcito corazón será mi amor